Bienvenidos una vez más a Creativa Tu Fe, yo soy Sara y el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes una forma súper fácil para hacer este tipo de bolsitas o costalitos para por si pues a ti te interesa hacerlos, para guardar, no sé, tu biblia o tus zapatos o alguna otra cosa de papelería, pues quédate a ver este video. Para comenzar a hacer estas bolsitas yo voy a estar utilizando esta tela. Es como si fuera de manta o tipo tul, pero un tul muy cerradito. Es bastante resistente, entonces pienso que pues se va a poder lavar. Y voy a usar este listón para colocarlo en la parte superior que sea como el cierre de la bolsita. Es rosita y rosita, lo sé, pero pues este era el que tenía y que pues tengo bastante, entonces decidí utilizarlo. Voy a usar esta tablita de corte para estarme guiando con las medidas que le voy a estar dando a cada bolsita. Estas bolsas yo las voy a estar utilizando para mis zapatos porque el lugar en donde yo vivo luego tiende a que se amontone mucho el polvo, entonces estas van a ser como unas tipo bolsitas polveras o bolsas, no sé cómo se llame, no recuerdo. Y lo que voy a estar haciendo es que ya tengo una medida más o menos aproximada de los zapatos que quiero colocar dentro. Entonces voy a guiarme en la parte inferior con la terminación de la tablita de esta forma. Yo voy a usar la parte superior de la tela como se puede ver, este es el límite final de la tela normalmente, entonces para irme derechita voy a usar eso y lo voy a colocar en la línea superior de la tabla de corte. Posteriormente voy a verificar que más o menos esté derecha esta línea de aquí. Esta regla tiene imán, entonces me va a ayudar a mantener ahí la tela. Y después voy a estar usando este marcador de tela que compré en Parisina y voy a marcar la parte superior de la tabla, o sea este límite, para posteriormente cortar por ahí la tela. Listo, ahí ya está marcado en blanquito, aquí me fui un poquito chueca pero no importa, el límite a donde yo voy a recortar para irme derechita. Y ahora voy a recortar la otra medida que es del tamaño que será la bolsa. Obviamente estas bolsitas tú puedes hacerlas para guardar, pues, hasta tu Biblia en dado caso y andarla transportando o también puedes usarla para guardar, pues, estampas, cosas de papelería. Pueden ser muy útiles para muchas cosas. La medida que yo estoy tomando es 15 y medio pulgadas para hacer el ancho porque estas bolsitas son para zapatos pequeños. Voy a poner de nuevo bien derechita mi tela en este límite de la tabla de corte y posteriormente voy a colocarla al nivel de las 15 y media pulgadas. Por la parte de abajo voy a verificar que esté en las 15 y medias pulgadas. Voy a hacer una marca y por ahí voy a recortar nuevamente. Después, por esta parte de aquí, voy a dejarle la medida más o menos del grosor del listón, que en este caso es de 2 y medio centímetros. Voy a ponerla aquí, más o menos es por aquí. Y obviamente eso va a depender del tamaño de tu listón, del grosor que le vas a poner. Vamos a marcarlo. En dado caso de que quieras plancharlo, pues, lo planchas para que se facilite el cosido. Colocas un alfilercito para coser por ahí con la máquina o, pues, si tú quieres también con la mano, puedes hacerlo. Y lo primero que vamos a hacer va a ser coser la parte superior. Yo lo voy a hacer al filo, muy pegadito aquí. Y posteriormente vamos a coser los extremos por aquí y por aquí abajo. Y ahora vamos a pasar a la parte del cosido. Esta es la máquina que yo tengo y quiero hacerle esta puntada, que es en zigzag. Como pueden ver, se va a ver súper bonito. Bueno, no sé, me gusta cómo se ve. Obviamente va a estar uniendo la parte superior con la parte inferior de la bolsita. Pero esta la hice mal porque a la orilla, en esta parte de aquí, no le hice una costura. Entonces puede, pues, que se deshile. Y lo que voy a hacer es que en todas las bolsitas voy a estarle haciendo una costura como esta de aquí. Esta es la parte del dobladillo y lo que estoy haciendo es que le voy a coser hacia adentro. De un lado y del otro lado. Para hacerle la costura final al dobladillo, lo que tenemos que hacer es quitarle, obviamente, el alfiler y posteriormente poner una marca de dónde termina el dobladillo. Y tu costura va a llegar hasta esta parte. Yo lo que hago es que coso desde arriba hasta la marca y luego de regreso, en reversa. Luego solo cortamos los hilitos que quedaron y le doblamos así y ya quedó la orillita. Y bueno, yo ya terminé de hacer todas estas orillitas a las bolsitas y ahora lo que voy a hacer es coser esta parte de aquí, como ya les mencioné. Esto lo quiero hacer también, como ya les dije, con el zigzag y yo ya lo probé en un cacho de tela que pues ya es desechado para ver si sí me queda bien, si no se hace muy arrugada la tela. Entonces, ahora voy a proceder a coserla de esta parte. Y aquí ya terminé de coser todas las funditas de esta forma. Miren, en las que eran más largas hice esta puntada, que es un poquito más amplia. Y en las que son más pequeñas, pues sí, seguí haciéndoles este, que es más chiquito. La verdad es que me gustó mucho y yo lo hice en tono azul a propósito. No crean que no sé que pues el hilo debe de ir del mismo tono que la tela, pero me pareció bonito que se viera así. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que ya las tenemos todas, todas cosidas. Vamos a estar cosiendo exactamente desde aquí. Vamos a empezar a coser de aquí hacia abajo con una costura, pues de este tipo, para que casi no se note. Y posteriormente por la parte de abajo. Y así es como he terminado todas mis bolsitas. Esta es la forma en la cual quedan. Yo aquí decidí hacerles primero una costura así, luego de regreso, para pues que quede ahí bien selladito. Y así queda al revés y obviamente ya nada más las volteamos al derecho. Finalmente así es como quedan nuestros costalitos con su listón. Obviamente tú le puedes poner el listón que tú quieras, del tamaño que quieras. Quedó bastante arrugadito porque la forma de meterlo es colocarle uno de estos. Introducirlo y luego irlo jalando por dentro. Espero les haya gustado, les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.